¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo concurso del más rápido del oeste. Bueno, por si todavía no lo sabéis, este tipo de vídeos consisten en que la persona que más rápido acierte lo que yo propongo se llevará un premio. Y en este concurso el premio es el remake de Shadow of the Colossus para PlayStation 4. Bueno, en esta ocasión lo que tenéis que adivinar es a qué juego pertenece la imagen que mostraré en este vídeo. Y para participar solo tenéis que suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué juego creéis que pertenece la imagen que mostraré en este vídeo. Solo podréis dejar 5 comentarios por día y por persona, ¿de acuerdo? Si alguien deja más de 5 comentarios, los comentarios que sobren, aunque haya acertado el juego, ¿vale? Los comentarios que sobren los borraré, solo 5. Bueno, también podéis seguirme en Twitter porque por cada día que pase sin que nadie haya adivinado a qué juego pertenece la imagen, dejaré pistas. Y una cosa que nunca hago, bueno, que siempre hago, es que no contesto a nadie, ni en los comentarios, ni en Twitter, ni nada con respecto si ya se ha acertado el juego o no. Lo que hago es poner una vez al día, normalmente por las mañanas, si alguien ya lo ha acertado, pues lo pongo en los comentarios, lo pongo en Twitter, me pongo en contacto con esa persona para entregarle el premio. Si no lo ha acertado nadie, pongo la pista correspondiente, ¿vale? Bueno, y una cosa antes de poner la imagen, es que este concurso es exclusivamente para gente que resida en España, ¿vale? Si por alguna casualidad alguien que no reside en España acierta el juego, tendría que pasar a la siguiente persona que lo acierte y resida en España, ¿vale? Yo lo aviso, el que avisa no es traidor, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya sin más dilación, pasamos con la imagen en cuestión. Bueno, y esta es la imagen. Puede ser reconocible para unos y para otros, pues no tanto. Os deseo suerte a todos y en especial al más rápido. Nos vemos en el siguiente vídeo.